Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Estamos aquí de vuelta con Lego Marvel, Los Vengadores Y en el vídeo de hoy vamos a completar el nivel de Los Señores del Mal Uno de los 6 niveles DLC o descargables Adicionales que traerán nuevos trofeos, nuevos personajes Y un pequeño nivel en el cual ampliaremos la historia de este juego En este caso vamos a ir al espacio y vamos a visitar la primera zona Vamos a visitar el primero de los niveles de DLC Os voy a enseñar como se entra el nivel Y primero tendremos que completarlo en modo historia Que es lo que haremos en este vídeo Y ya luego simplemente lo bueno de después Será que repetiremos el nivel para completarlo al 100% Así que aquí lo veis Señores del Mal Historia principal Le damos y vamos al lío Os dejo con una pequeña cinemática Que os pondrá en lugar en esta nueva aventura El pegamento más potente conocido por el hombre Y solo yo, el brillante varón Zemo Podría concebir un plan para utilizarlo contra esos empalagosos de los Vengadores De una vez por todas A mi pegajosa cruzada se unió un gran grupo de supercriminales El hombre radioactivo El caballero negro Y el misterioso fundidor Juntos Formamos los señores del mal Pronto el destino de los Vengadores quedará sellado Wow Y con este pedazo de intro Nos introduce una nueva aventura Un nuevo nivel en el que los villanos van a ser los protagonistas Ahí tenemos el Vengador auténtico Y bueno, pues ya sabéis En el siguiente vídeo traeremos la guía de 100% Y nuestros juegos relacionados con este nuevo DLC Mis agentes hicieron un gran trabajo al esconder los recipientes de adhesivo X por la ciudad Solo quedaba encontrarlos y activarlos Estaba seguro de que los Vengadores no intentarían detenernos Vale, pues venimos por aquí Rompemos el coche Aquí necesitamos, por ejemplo, el fundidor Incluso la armadura de Iron Man no es rival Para su nuevo rayo de fusión Recuerdo contemplar la deliciosa ironía de nuestro magnífico plan maestro Vale, repetimos la secuencia que haya salido en pantalla En este caso ha sido abajo, arriba y derecha Y ahí está Con el poder del adhesivo X La ciudad que tanto apego le tiene a los Vengadores Pronto verá lo inseparables que pueden llegar a ser Vamos allá Muy bien, venimos por aquí Movilizamos esto para sacar el toldo Y al lío Vamos al lío Vale, cambiamos la sección Hidra siempre consigue sus objetivos Sean cuales sean los obstáculos Aunque el manual de campo de Hidra No dijese nada de saltar Sobre toldos de tiendas La verdad que este DLC Yo destacaría sobre todo que está bastante bien Por el tema de los personajes que llevamos Llevamos a personajes que para nada tienen que ver con superhéroes Y como podéis ver pues bueno Esto va de hacer un poquito el mal Que después de tanto Vengador pues es divertido Creo yo un poco y un poco el cambio de personajes y demás Yo creo que está muy muy bien Vamos aquí a desactivar el segundo Muy bien Parece que aquí llega Iron Man Con el diseño de la minifigura de la San Diego Comic Con Me ha reventado literal Vamos a por los policías Vale, viene ya por nosotros Le golpeamos Le dejamos un toque Parece que va a volver a hacer de las suyas Madre mía, madre mía Bueno, pues nada Pues vamos de nuevo con fundidor A fundir esto Bueno, en este caso va ya a cambiar de hombre radioactivo Hombre radioactivo Ha podido incluso aguantar el marcillo de Thor Sin duda merece estar con los señores del mal Iron Man no fue rival para nuestras fuerzas combinadas Los señores del mal lo obligaron a retirarse con su metálico rabo entre las piernas Espérate que hay que acabar con nuestros policías más Así que vamos a ello Vale Perfecto, esto ya está, ¿no? Vale, muy bien Vale Vale, aquí parece que tenemos que usar la habilidad de detección Así que vamos allá A menudo he comprobado que las apariencias en el caballero negro Un guerrero poderoso consumido por la sed de venganza contra sus adversarios La verdad que está bastante guay como te presenta cada uno de ellos O sea, mola muchísimo Me parece muy divertido el tema de los DLCs Y lo que digo, este primero, cuando lo jugué por primera vez Me sorprendió bastante O sea, fue un DLC que me divirtió y me gustó muchísimo Así que espero que lo disfrutéis ahora conmigo Porque la verdad que no tiene pérdida Vamos allá Vamos a sacar a Zemo aquí Soy baroncemo, por favor Necesito esto Vamos allá Siguen llegando refuerzos de la policía de Nueva York Y parece que aquí tenemos algo nuevo para el fundidor Así que, fundidor Te toca Cogemos, apuntamos con cuadrado, ya lo sabéis Apuntamos aquí para disparar muy bien Uno, dos Y explosivos que van Vale, aquí parece que tenemos el siguiente Así que venimos Subimos aquí arriba ¿Fundidor puedes? Sí, vale Derecha, abajo Y derecha Vale, pues pulsamos la secuencia Y listo Ya sabéis, con el death pad no podremos Así que tenemos que hacerlo con la cruceta Y boom Hombre radiactivo Acaba con ello Vale, pues parece que todavía tenemos que hacer un poquito más de aventuritas por aquí Tenemos tres de los cuatro objetivos Así que venimos y rompemos esta bonita pared Había oído hablar de la fuerza del hombre radioactivo Pero ver de lo que es capaz en directo es espectacular Ya activamos esto Un ejército de agentes con semejante poder sería imparable Di que sí Porque somos los amos del mal Oh yeah Madre mía La verdad que está bastante bastante divertido Y lo que digo, si habéis visto ya el vídeo anterior en el cual os he enseñado los personajes Creo que realmente es muy muy top Vale, está bastante bastante bien toda esta aventurita Y lo que digo es que llevamos a los malos Vale, o sea, esto es muy diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora Lo cual me gusta Y además pues la verdad que es un equipo de villanos que está muy guay Con el varón temo ahí como protagonista del DLC Creo que queda bastante bastante guay Vamos a esperar aquí a que esto reviente No necesitamos aquí al caballero negro Así que por favor Sorpréndenos con tu vacío Y ahí está Y esto Carteles más grandes han caído Je Pues ya lo tenemos Vale, pues esto ya está Venimos por aquí Y aquí tenemos el último de los carteles Aquí habría un miniquit ya lo sabéis Pero yo de momento aquí lo que estoy haciendo es completar Simplemente el nivel para disfrutar a tope Y en el próximo vídeo traeros la bonita guía del 100% Parece que caballero negro no puede Así que vamos un momentito a cambiar a por ejemplo Zemo Y vamos al lío Vale Izquierda, derecha, abajo Y ya está Ahí va Y entonces llegó el poderoso Thor Se decía que su martillo era imparable Pero nosotros pondríamos eso a prueba Vale, hemos quitado un corazoncito Parece que también en este caso tiene secuencia, ¿no? Va a tener que atacarle de nuevo Ahí está Eh, eh, se levanta Vale, se va a la zona donde Iron Man Y parece que algo va a ser, ¿no? Vale, no, no sé lo que es Pero esto pinta a que va a tirar rayos ¡Madre mía, qué guapo! Bueno, bueno, a ver Por el tema de rivalidad Vamos aquí a ponernos aquí al fundidor, ¿no? Que puede rivalizar con Thor, se supone A ver qué pasa No acercarse Ahí está Le quitamos otro corazón Y parece que Thor tiene que volver a atacarnos, ¿no? Esto pinta guay, la verdad Me está gustando mucho, eh, el DLC Vale, ahí Thor de nuevo que va a full a por nosotros Vale, y aquí pues parece que esto es Tenemos que pulsar cuadrados repetidas veces Para vencer al dios del trueno con el fundidor Y aquí pues parece que el dios del trueno pudo detenernos Igual creía que solo éramos una panda de tronados Justo cuando estábamos a punto de lograr la victoria Mi plan se desbarató Esos tramposos de los vengadores habían cambiado mi pegamento por disolvente Lo que liberó a los cautivos Sin embargo, sigo decidido Pues el varón Zemo nunca se rinde Es mi destino gobernar Y acabaré go... ¿Es... ¿Eso una bomba de humo? Yo os pillaré vengadores Espelad y veréis Muy tope Ha estado bastante divertido Espero que os haya gustado Lo que digo este primer vistazo A señores del mal Nivel completado Juego libre desbloqueado Ya sabéis, en el próximo vídeo Volveremos para completarlo al 100% Y de paso os enseñaré Cómo conseguir cada uno de los trofeos Relacionados con este DLC Que no sean completar el nivel Y obviamente conseguir el vengador auténtico Aunque aquí debería llamarse villano auténtico Ahí lo tenemos El 100% Vengador villano auténtico Diría yo Amor del mal de verdad Stanley obviamente Pues no, no está rescatado Ahí vamos ayer Y no hemos conseguido nada Más que el ladrillo del nivel completado Y el del vengador auténtico Vale, importante Ya os digo que En el próximo vídeo Repetimos el stage Y nos encargamos de todo Lo que nos falta aquí Con los amos del mal Espero que os haya gustado Como siempre Si os ha gustado el vídeo Si lo habéis pasado en grande Aporread fuerte el botón de like Suscribiros para estar al tanto De todas las novedades del canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.